Estoy con Álvaro Enrique Mestre. Álvaro, usted era, o es, el narrador de la Tierra del Olvido. En estos momentos, cuando la Unión cumple 50 años, ¿qué se le viene a Mende? Bueno, realmente estoy muy emocionado. Agradecemos el evento. Es muy orgulloso para toda la misión samaria. Realmente nosotros tuvimos la oportunidad en nuestros inicios de vivir esa época gloriosa cuando la Unión Batalena históricamente consiguió la primera estrella. Un 15 de diciembre de 1968, con goles de Raúl Peñaranda y de Moncho Rodríguez. Dicen que fue la mejor fiesta que hubo en Santa Marta en toda su historia. La mejor fiesta que hubo en la ciudad. La gente se volcó a las calles. Primero se había morcado, llenaron la cancha del Eduardo Santos cuando faltaban 4 minutos para terminar el partido. De ahí, el árbitro suspendió, señor Delgado suspendió el compromiso. Y la fiesta fue total por las calles de Santa Marta. Solamente se presentó un incidente, una tragedia, donde una fanática de la Unión Batalena, Adela Lacuti, esposa de Pablo López Sequeda, fue empujada debajo de las llantas del vehículo. Pero transcurrió el desfile, llegó a su destino y todo fue felicidad total. Bueno, de pronto esto no estaba dentro de sus planes y en el mío tampoco. Y de pronto de las personas que nos están viendo. Pero queremos, en la voz de usted, que nos recuerde uno de esos dos goles que marcó en la final del fútbol colombiano en la Unión Batalena contra el Deportivo Cali. Con mucho gusto voy a cantarte, mi querido Peter y amigos televidentes, el gol de la Unión Batalena que hizo al Moncho Rodríguez. Las pelotas se vuelven el Eduardo Santos de Santa Marta. Son, faltan cuatro minutos para que termine el compromiso. Quiñones mete un pelotazo al costado izquierdo rápidamente para Raúl Peñalanda. El último de la marcación del lateral derecho del Deportivo Cali. Suelta, que taponazo al marco, portería sur. Y gol, 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 y gol. Gol, y 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 gol, gol, y gol, gol, y gol, 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 gol. Muchas gracias, Álvaro Maestro, creanme que estamos emocionados con su canto y agradecidos por estar aquí en ENFOQUE 25. EnFOQUE 25 y, Peter, feliz Navidad y prosperidad en el 2019. ¡Los quiero mucho!